Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Me dijiste que se llamaba Daniel, pero ¿cómo la trato? No, 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 no. Perdona si soy un poco bruta, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión, mamá. Don Orlando... ¿Con esto? ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Por qué querés saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Dale por dos pasajes a la cataratas de Iguazú. ¿Y tuvieron sexo? No me acuerdo. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. ¿Qué coño tiene? ¿Qué mierda tenía moretones en el cuerpo? ¿Qué mierda tenía en la cabeza? ¿Dónde vamos? Yo traje lo más rápido que puede. Sí, doctor. Se entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió y eso puede ser delicado, ¿no? Es un derecho humano básico despedirse a una persona de querida cuando se muere o no. ¿Qué quieres que te diga? Daniel, no vas a ir al funeral. De ninguna parte. ¿Qué quieren? ¿Por qué no te vayas a destruir familia a otro lado, monstruo de la concha de tu madre? Señorita Marino Vidal. Orlando es un ser querido para mí. heute no me忘é. No me chaotic. Hoy no te vayas a meillä. No, yo peinwa el momento.